¡Ay! No hubieran visto esa chamaquita, se vuelve bien loca cuando llega la gente. El vinagre de manzana. Esto lo voy a hacer mañana. No voy a hacer comida. Están bien grandotes, yo creí que estaban chiquitos. Más que ponerme una pintura encima, para mí, vitaminarme es lo esencial. A mí cuando se me antoja, pues, sin ningún problema. ¡Ay! Pues ya me voy a preparar de almorzar. Y miren, me voy a preparar un sándwich. Les voy a enseñar mi refri. También, miren. Compré este que es de avena. Y también me sale muy bueno para la dieta, ¿no? Qué bueno que tengo cilantro aquí, para hacer salsita verde. ¡Ay! Como voy a hacer tamales, qué bueno que tengo cilantro aquí, para hacer salsita verde. Acá tengo el queso con el que voy a preparar los tamales al ratito. Pues en el siguiente video, ¿no? Pues les digo para que tengan la receta luego, luegoito ahí. En cuanto pongan el video, pues ya. Este es pan pita. Es pan pita. Este pan tiene proteína. Bueno, supuestamente no trae carbohidratos, ¿verdad? Miren, aquí tengo mi jamón. Le voy a poner queso amarillo, porque a mí me gusta con queso. Este sí, el queso no lo dejo, ¿eh? No, y el queso, el queso de veras que para mí el queso es fundamental en mis comidas. Y, este, miren, no sé si yo les había enseñado ya mis trastes, este es de BTW. No sé si ya se los había enseñado, amigos. Están bien grandotes, yo creí que estaban chiquitos. Amiguitos. Y, este, miren, no sé si yo les había enseñado, ¿y no sé si job суuro? Mira, ya nos habéis llevado. No sé si mucho. Lo que yo les había enseñado, en este especially, nos habéis pintado. Sí, ayú, te va a curtir. Adorado. Y ya está mi sandwich Voy a ponerlo aquí en mi tosadora Esta que yo ocupo para hacer mis tortas Así me gusta como Planchado Que quede planchadito Como que lo aplasto tantito Y ya Ah pues ayer les enseñé estas Estas son vegetales Como tipo botanas En exceso no son buenas Pero si En vez de papas Ya saben, otra yuchería A mi cuando se me antoja Sin ningún problema No hombre, pero es un bolso No, no Está bien grandote No crean que está chiquito Miren, acá pongo mi despensa Para los que Para los que no Para los que acaban de llegar Miren Para los que no saben, ¿verdad? Aquí pongo mi despensa En esas dos canastas Ya se me cayó un cartón Lo voy a levantar Miren, aquí está mi tepache Oigan, próximamente ya voy a vender chorizo Ah, pero necesito hacer más tepache, ¿ah? Sí, debo de hacer producción Si no Y miren, estoy mirando Una película de las viejitas Ya saben, ¿no? De las que le gustaban a mi mamá Así que ahorita Prendí la tele Uy, ya está Se le pone espinacas a los tamales, amigos Así que necesito ir a comprar Ok Hoy iba a ser los tamales Ya saben, ¿qué les dije? Que iba a ser hoy los tamales Porque ya ven que ayer Mi esposo había comprado Pollo para Alicia Y Alicia como no cenó aquí Pues quedó pollo ahí Así que pues eso es lo que van a cenar Más al ratito Pero esto los voy a hacer mañana No voy a hacer comida Miren, ya me hice mi sanguichito Este, me voy a poner a trabajar A limpiar la casita Voy a ir a comprar Y ahorita me los llevo Pues no sé Cómo se ve la cámara Siento que se ve como muy blanca Bueno, miren Ya, ya me voy Ya voy en camino Voy a comprar Y pues ahorita los veo A ver qué tanto Les lavo ahí en la tienda A ver qué tanto Qué tanto, ¿ah? Pues ya llegué Ay, no Acabo de llegar Y la Megan se vuelve loca Se vuelve loca Ya se calmó Ya se calmó Ve Ya está bien tranquila Pero llegué Y ahí hubieran visto Ay, no hubieran visto Esa chamaquita Se vuelve bien loca Cuando llega la gente Ay, no Y pues ya llegué Ya estoy aquí, amigos Estoy aquí Ay, está bien pesada mi bolsa Ay, déjame Ahí está Pues luego, ese ya lo que compré No compré mucho en realidad Porque pues ya ayer ya fui a comprar Nomás compré lo que se me olvidó Que me quito la gorra Este Ahorita son como las Son como las 5 de la tarde Por ahí Así sí es como tardecita Ya Y compré espinacas Miren, compré espinacas Compré plátano Compré tomate verde Porque pues voy a hacer la salsa Mañana para los tamales Porque no se pierdan el video de los tamales Chiles verdes Limón Por lo regular Alice antes de irse a trabajar Ella se toma uno, amigos Así que yo compré Pues para las dos, ¿verdad? Miren, me compré una coquita Si ya saben, para la dieta Miren, compré leche light Porque ya saben, ¿no? La dieta Pues yo ando con eso, ¿no? De pues tratar de estar bien ¿Sí? Crean o no La dieta nos ayuda a estar bien Alguno que otro lo pone nervioso Pero créanme que si ustedes se vitaminan Y llevan una dieta balanceada Les va a ir bien, amigos Pues para las personas que se deprimen mucho, ¿verdad? Les va a ir muy bien Y poco a poco como que se van a ir adaptando A comer como debe de ser Como es mi casa, ¿va? Miren, compré de estos chiles Para el loche de mi esposo Para Alicia también Para mí Le compré a mi esposo Le compré para el loche Yogurt para beber Este es su favorito No nada más Yo estoy comiendo sano, amigos Toda mi familia está comiendo sano Intentándolo, ¿no? Miren, compré de este Para hacer unas pizzas Con una masa de avena Que voy a preparar próximamente Este Y trato de que la comida sepa bien Pues, o sea, no crean Y chachán Ahí sí Compré de este para los tamales Porque los tamales Ya saben que son de verdura Y pues van a llevar El maíz no es tanto verdura Es un carbohidrato No crean que es tan bueno Pero pues soy mexicana Así que pues le voy a poner maíz Y además porque yo he visto Que le ponen maíz Obviamente Pues la masa Esta es el maíz Ay, no, hombre Yo, ya saben que a mí me encantan Los tamales Y ya me estoy imaginando yo Mi tamalito de verdura Así con En vez de manteca Le voy a poner aceite de coco Créanme que quedan muy buenos Yo ya los he hecho Ya tengo videos de eso Cuando mi mamá Ya saben que a mi mamá Le gustaban también los tamales Y a veces yo se los preparaba Y este Y me quedan bien ricos, eh Y bueno, pues eso fue lo que compré Gracias a Dios Ya estoy aquí en la casita Y no, hombre Pues ahorita lo que voy a hacer Miren, no sé si comer O ponerme a hacer ejercicio La verdad Yo creo que me voy a poner a hacer ejercicio Sí, porque si como Ya me va a pegar el mal del puerco Y ya no voy a querer Ya no voy a querer hacer actividad Así que mejor ahorita Me voy a poner a hacer ejercicio Yo creo que ahorita Lo que voy a hacer es que me voy a tomar Un yogurt de este Y con eso O un plátano Agarro un poquito más de energía Porque así la barriga me está gruñendo Pues me voy a poner a hacer ejercicio, amigos Compré teleras De veras, no les había dicho Compré teleras Para las tortas, amigos Para las tortas Ah, las espinacas Para los tamales Mañana, pues Voy a intentar que lleven menos masa Y más verdura Esa es la intención Que no lleven tanto carbohidrato La intención es que no lleven tanto carbohidrato Miren, yo ando como las viejitas, amigos Todas estas son mis vitaminas ¿Cómo ven? Pues solamente así, ¿verdad? Miren, ahorita son las 6 de la tarde Ya me toca el magnesio Con la vitamina D3 Yo ya voy a hacer 50 años, amigos Para mí, vitaminarme Para mí es importante Más que ponerme una pintura encima Para mí, vitaminarme es lo esencial Entonces, son las 6 de la tarde A esta hora me la tomo Me la voy a tomar Con la vitamina D3 Si ustedes gustan de tomar vitaminas, amigos Yo les aconsejo que vayan a su médico primero Para que así mejor Con más precaución Porque no todos tenemos el mismo metabolismo No todos somos iguales Entonces, hay que tener mucho cuidado ¿Ok? No sé si ya les enseñé También me tomo el vinagre de manzana Vitamina B12 El grupo de vitamina B me lo tomo todito La más importante es la vitamina B1 Y la B12 O la B3 también Me tomo el omega, obviamente Creo que ya lo saben El colágeno Y estos que me los tomo en la tarde No todos me los tomo al mismo tiempo Siempre tengo que dejar Esperarme 15 minutos Para tomarme la siguiente vitamina Y cuando me tomo este Pues me tomo la vitamina B Bueno, en un ratito pues Entonces los veo Les dije que no iba a ser de comer hoy Porque hay pollo que entó aquí ahí Pues ya me bañé Pues ya me bañé, oigan Ya está Llegó mi esposo Llegó Alicia Y ya estamos comiendo ¿Te la caliento? Está frío ¡Suscríbete al canal!